Bass Pro Shop, la tienda de pesca más grande del mundo. El porvenir, donde se está mejor que enfrente. Proveedora de seguridad Valid, siempre al cuidado de tu seguridad. Presentan Proveedora de seguridad Valid. Ven acá, un pescadito mañanero. Ven acá, ven acá. You stopped and talked to me, and you were talking about whatever we were going to do, and you let that worm sit there. You let that, you know what I mean? Uh, you know, actually, Open up. Actually, I was swimming in it. Were you? Yeah, and it's, I, I, I felt when it just swallowed the whole thing. You were just swimming alone. I was swimming in it alone, that's right. Amigos, bienvenidos a su programa con caña y carrete. Me encuentro con uno de los grandes pescadores del mundo. El famosísimo Roland Martin. Roland, welcome to caña y carrete. Thank you. Estamos haciendo una serie de programas en la presa del azúcar. La famosísima Marte Regómez, en el norte de Tamaulipas. Estamos buscando las lovinas grandes. Usted sabe que ha estado difícil el piquete últimamente en esta presa. Hemos estado sacando buenas lovinas de 10 libras, 9 libras, 8 libras. Y obviamente, pues, muchas de estas de 3 libras. Así que, acompáñenos, va a ser un programa muy, muy bonito, con buenas lovinas. Y con el gran pescador Roland Martin. A ver qué le aprendemos. No se vayan. A ver qué le aprendemos. El bloque del equipo es presentado por Bass Pro Shop, la tienda de pesca más grande del mundo. Aquí está. Vamos a ponerlo en el agua. Bueno, déjenme platicarle qué es lo que estamos haciendo. Roland Martin es un pescador muy versátil. Él, sin duda, tiene la capacidad para pescar con todos los señuelos, en todas las formas, en todos los escenarios. Y ha escogido un patrón de pesca lento porque es con señuelo de plástico a fondo. Sin embargo, él pesca rápido en cuanto a que no se queda mucho tiempo en un palo tirándole. Está más o menos moviéndose y está buscando dos patrones. Uno, la velocidad con la que el pescado quiere que le presenten el señuelo. Y la segunda, el color y obviamente la profundidad. Eso es lo que estamos haciendo. Yo preferí ponerle en lugar de un jig, preferí empezar usando un brush hog, con la colita verde pintada y con un plomo relativamente fuerte. Les traigo un tuxteno, que es un metal diferente al plomo. Es más comprimido el metal y por lo tanto en menos volumen pesa más. Y este es de media onza. Le pongo una cuentita en medio para que nos haga un poquito de coqueteo ahí, de sonido, etc. Le llame la atención al... Y en línea de 80 libras trenzada. Marca Power Pro de Shimano, por supuesto. Entonces, es lo que estamos haciendo y estamos tirando los palos. El equipo que estamos usando los dos es un equipo que usted puede encontrar en Bass Pro Shop. Yo estoy usando un carrete Johnny Morris precioso. Es un carrete muy pequeño. Es el Johnny Morris 105 HA, ¿verdad? 105 HA. Es muy rápido, 7 a 1. Y las cañas, las dos cañas son cañas Bass Pro Shop. Así que, gracias Bass Pro Shop. Aquí está el otro pescado. Ven para acá. Ven para acá. Déjame ayudarte. Ok. Aquí está. Just a little. Bueno, es uno pequeño. Pero este salió con un... Déjame enseñar el jig. Right. Y eso es un Yamamoto. Yamamoto Crowworm. Yamamoto. Es una... Tiene un trailer tipo... Tipo... Eh... Cangrejito. Que es de la marca Yamamoto. Negro con azul. Y bueno, salió este pescadito. Va para el agua. Primera... Primera casteada que tú haces aquí. First cast you make here. We just... Acabamos de llegar a este lugar que se llama el Arroyo de San Antonio. Aunque algunos amigos míos se enojen por decirlo. Eh... Y la pesca es muy buena, pero muy lenta. Pedro Sol se utiliza una embarcación Nitro de Tracker Marine. Por supuesto, The Bass Pro Shop. Convierte tu vieja embarcación en una totalmente nueva. La única empresa de remodelación de embarcaciones en Tampico y la región. Acabados de fábrica. Remodelaciones totales o parciales. Tapicería. Pintura. Casco. Sistema eléctrico. Todo. Trabajamos todo tipo de embarcación en todas las marcas. La calidad en el acabado y en los detalles es lo que nos hace únicos en toda la región. Recuerda, en Tampico, Transforma Bold. Venden ustedes, amigos. Esta impresionante comedera de cormoranes con pelícanos. Están comiendo muchísima comida, probablemente muchas lovinas, tilapia, cuchilla, sardina. Toda esta cantidad de comida que hay aquí. Y son miles, miles de cormoranes. Pero hay 100 de ellos. Es un espectáculo impresionante. Creo que hay miles de ellos. Si se limpia la calle... ¡Órale! ¡Sí! Y esa la agarraste nadando. ¡Sí, señor! Son, son, son! I'm going to turn the boat around for the light. We're going into the wrong light. ¡Sí! ¡Qué bonito pescado! ¡Qué bonito pescado! ¡Qué bonito pescado! Ok. Vamos, ahí voy. Muchas veces. Muchas veces lo han atrapado. Y lo han soltado. ¡Sí! He's been caught. ¡Ja, ja, ja! I love it! Esta muchacha, ve la panza que tiene. I've been throwing that jig, but I tried a worm this time. Uh-huh. I just tried a little Cinco worm. Nice little seven pound bass. Hey, what do you think? Sí, sí, sí. No, no, no. I'm looking at the eye. Oh, dale. Ok. But you can sure see where he's been caught before. Many times. One, two, three. Yeah, he's been caught right there. So. Anyway. We'll put him back. Ok. There we go. Doink. What I did there was, I put on this, this five inch Cinco, but I put the spike-it. I put the spike-it tail on there. Now, spike-it was a big deal. So. And, uh, so I'm throwing both jigs and, and crawl worms, and, uh, Cinco's. Five-inch Cinco's. See? Yeah. That's it. That's what I did. Put some more. I just put a little bit more in there. Just put... Like... . New shirt-it. ...un poquito, un poquito. Un poquito, y con eso tienes... Lo cierras, ¿verdad? Tiene ajo, y el color, eh, amarillito, que hace que se note mucho, y le llama la atención a la alobina, y viene y lo come. Entonces. ¡Suscríbete al canal! Ven, chiquito, ven. Ven, chiquito, ven, ven. Ok, muy bien, muy bien. Sí, nada, nada, desesperado está. That's a nice one. Good way to go. Ven aquí. Se va abajo de la lancha, quiere jugar más. Y bueno, pues la verdad es que pescar con un gran señor como Roland Martin es uno de los... Good one. Ah, hay mejores sin duda en esta presa, pero está muy bonito el pescado, muy bonito. Está ciego este ojo, ¿verdad? El otro ojo con este ojo está bien. Ok, vas al agua, chiquillo. Les decía, entonces, el secreto aquí es, déjenme decirles cómo está la onda. Quizás todos ustedes que son pescadores expertos, pues no necesitan esto. Pero para aquellos amigos que están empezando a disfrutar de la pesca y necesitan incrementar sus probabilidades de sacar pescado, necesitan estos pequeños tips que solamente la experiencia de los años en el agua lo hacen. Por ejemplo, ven ese árbol que está ahí, que tiene dos horquetas. Entonces, lo vamos a tirar para el otro lado, cae del otro lado, le damos línea. Vemos cómo la línea que está en el agua está haciendo unas olitas, porque la línea sigue empujando hacia abajo. La línea sigue empujando hacia abajo del tronco. Cuando deja la línea de moverse en la superficie, quiere decir que llegó al fondo. Entonces, de ahí lo empezamos a jalar, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es pasarlo por arriba de la V del tronco. Y luego lo dejamos caer otra vez. Pasa y lo dejamos caer. Y ahí, muchas veces en la caída, cuando va cayendo, es cuando lo atrapan. Vámonos, un pequeño corte. Regresamos a su programa con caña y carrete, con el amigo Roland Martin. We're going to think of the crocodile, while the other kids are rocking at the club. While the other kids are rocking at the club, people are hollering by. Big one. I don't know, but it's pulling hard. It's pulling hard. Pulling hard? Oh, big one. Hey, way to go, Pedro. Oh, it broke off. Broke off. Broke your line? Se me fue. No. Huh? Holy moly. Sí, fue. That was a nice one. Estamos de regreso en su programa. Ya vieron, se nos fue ese animalito. Sin embargo, estamos terminando esta mañana que viene de unos días horribles. De mucho viento, mucho norte, mucha lluvia, frío. Es el primer día soleado que tenemos en los últimos cuatro. Hemos estado pescando aquí cinco días seguidos. Y el primer día nos tocó como este. A lo mejor vieron ustedes un poco el programa, sí. Pero los otros cuatro días fueron terribles. Frío, viento, nublado, lluvioso. Y hoy, bendito sea Dios, nos da un día precioso. Cielo azul, sin viento. En la tarde va a haber una ligera brisa del sur. Recuerde que la seguridad es muy importante, así que cheque su estado del tiempo antes de salir a pescar. Y es lo que su compañía probadora de seguridad Valen le recomienda. Cheque el estado del tiempo y avise siempre en dónde va a estar. Que alguien sepa dónde está usted. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno. Vamos a poner este ahí. Con la jig. Con la jig. Yeah. Mira nada más, qué bonita imagen. Con la jig. Swimming a jig. Swimming a jig. Sí, sí, sí. Swimming a jig. Ok. Ok. Aquí vamos. Roland los está casteando y los está trayendo, los trae, los trae, los trae, los trae, como si vinieran haciendo un slow rolling con una hawaiana por ejemplo, muy despacito lo viene repetiendo, pero tiene constantemente movimiento, 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 y también está funcionando, entonces de esa manera podemos tirar el fondo. Está bueno, está grande, por lo pronto está atorado, vamos a ver qué es, qué tan grande está, es una lovina, pero vamos a ver qué tan grande está, ustedes como lo jala, no le da un segundo de descanso, allá atrás del palo, sin contemplaciones, no era muy grande, pero bueno, ahí está todavía. Ok, muy bien, enséñalo, show them to the camera. Look at that, vean ustedes ese pescado como está lleno de, está infectado, está un poco infectado. Este es un pescado, you see all of this, I think there are a bunch of them just like this, ¿sí? Yo creo que hay, hemos sacado muchos pescados con estas, con estas condiciones, yo creo que es porque este pescado fue pescado antes por algún otro pescador y lo infectó. Quizás deberíamos de llevarnos alguno para que lo viera un biólogo. Maybe we should take one and give it to a biologist, oop, so he can tell us what is happening. Mine, mine, mine. Same bush. Yep. Bien, ven acá. Si, quieres brincar, quieres brincar, quieres brincar. Ok. Bueno. Continuamos, como les decía, continuamos pescando. Aquí está la larva que está afectando aquí. ¿Sí? Es una larva. ¿Sí? Y recuerden, amigos, cuando vengan a la presa Marte Regómez, su estancia ideal es en el Club Sugar Lake, donde pescadores de México y del extranjero disfrutan de la mejor estancia y el mejor servicio. Cuenta con cómodas habitaciones, amplia rampa de botado, alberca, restaurante y mucho más. Reserve hoy mismo este verano y venga a disfrutar con su familia al Club Sugar Lake. Venga, ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. como corre y así te quería ver ven ven acá ven acá acá levanta ese picote que tienes esta es una lobina hermosa hermosa sí 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 otra lobina esta ni siquiera tiene un ojo tiene totalmente vacío en ustedes donde debería estar el ojo no hay absolutamente nada nada vacío lo tiene y el otro lo tiene perfectamente bien se defiende me muerde la mano como siendo ya déjame bueno con esta lobina nos despedimos amigos muchas gracias por haber estado en el programa roland déjame despedirme de ti ven acá gracias muchas gracias por haber venido a sugar lake vamos a dejarla ir y espero que vengas más veces que regreses con tus amigos aquí con tus amigos de caña y carrete a méxico thank you very much thank you and nos vemos la próxima semana en una aventura más con su amigo pedro sors como siempre en su canal favorito y recuerde que sus hijos se enganchan en la pesca well kids hooked on fishing ok i remember when rock was young me and susie had so much fun holding hands and skimming stones had an old gold shabby and a bless of my own but the biggest kick i ever got was doing a thing called the crocodile rock while the other kids were rocking round the clock we were hopping and bopping to the crocodile rock well y y y y y y y